Bueno, Juanchi, buenas tardes. Se terminó el remate, ¿me podrás hacer un resumen? Cómo no, con mucho gusto. La verdad que muy contento, un remate bárbaro. Es el mejor remate que yo he dado en los últimos tiempos, te diría, porque las condiciones fueron complicadas. Se fue el jueves, teníamos 2.500 y hoy vendimos casi 5.800, creo. Después vamos a mirar bien los papeles, pero tuvimos por ahí 160 y pico de remitentes. El récord histórico en la casa, nunca habíamos tenido tantas remisiones. Y bueno, lo noté al remate a la mañana con los gordos, ya se vio interés, ¿viste? El novillo acá en la feria, novillo 35 pesos, que no había. Después toda la vaca gorda, la tipo vaquillona, vaca pero nueva, 30, 32 pesos, bien. Y bueno, después toda la vaca general, como pasa y ha pasado todos estos días, más tranquila, 23, 24, 22. Pero no hubo vacas, digamos así, sanas, abajo de los 20 pesos, una vaquita así de manufactura. Y después mucha vaca para el campo, entre 16, 17, 18, 18, 50, 19 pesos. 1.500 cabezas a la balanza, si no recuerdo mal, te digo de memoria. Y bueno, después a la tarde empezamos con el macho, el macho arrancó el primer corral, 12.300 pesos, si no recuerdo mal. Unos machos de 340, 350, tomalo así, después nos fijamos bien. Pero después el segundo corral, que yo tenía anotado para hacer 10.300, hacíamos 12. Y después de todo lo que yo tenía anotado, me pasaban en mil pesos. Así que, bárbaro, viste, vino gente de Córdoba, de Santa Fe, de Villa Cañas, de qué sé yo, de La Pampa. Lo noté realmente con mucho, mucho interés, mucha gente que se quedó sin comprar. Mucho ternero, después terminamos vendiendo de 170 y pico, 180 kilos a 8.000 pesos, que no sé cuánto da, pero son valores buenos. Así que ágil, remate fluido, con algún inconveniente, porque no nos andaban los megáfonos, después nos andaba el segundo megáfono, después nos andaba el tercer megáfono. Pero bueno, cosas que pasan en los remates y bueno, la alegría de haberlo podido llevar adelante. Y después, la ternera bien también, dentro de los valores que se vienen manejando, 36, 38 pesos, 37, normal. Y después, bueno, como frutilla y como nota destacada, creo yo, toda la vaquillona que veníamos anunciando de Don Gino. Este, en los, alrededor de los 19.000 pesos, entre 18 y 500, 19.000 pesos. Este, linda la vaquillona, pero bueno, hay que hacer esa plata, vaquillonas generales. Este, las compraron productores, no las compraron cabaños, o sea, van para reposición. Hacienda conocida, respetada. Este, así que bueno, y se la llevaron así en dos, tres palos, compró dos y en Caglini, compró una chica de acá, compró de la Madrid. Y bueno, después la vaquita nueva, entre 16 y 16.500, un par de lotes que había. Y después una vaquillona para entorales, esa que veníamos anunciando de Pinel, 12.000 y pico. También es buen valor, pero una vaquillona para entorales, es un precio destacado. Este, y bueno, después con la vaca usada, como era de esperar, la vaca usada venía muy barata. Este, digamos, se venía vendiendo barata toda esta última temporada, y ahora bueno, se ve que había interés y se llegó a vender hasta casi 11.000 pesos la vaca usada buena. 10.500, 10.000, 9.900, 9.800. Pero lo más llamativo es la agilidad del remate, un remate muy ágil, muy fluido, un lindo remate, viste, un remate hermoso. Y bueno, no sé exactamente qué hora terminamos, pero ya terminamos hace como una hora y vendimos casi cercano a las 6.000 cabezas. Así que la verdad que es un orgullo, una alegría, la gente contenta. Tomamos chocolate, churro, esto, el otro, no sé, la verdad que contento. Contento de la compañía y la gente, muchos remitentes, muchos compradores que nos acompañan. Así que para mí es un orgullo muy grande haber sacado este remate delantero. Bueno, felicitaciones por el remate, ¿y ya tienen fecha para el próximo remate? Sí, tenemos fecha para el 7 ahora en Cacharí, si Dios quiere. Y después como novedad, no vamos a dar el remate de fin de junio, porque el martillero decidió tomarse un pequeño descanso, porque la verdad que estas cosas, llega un momento que no da más. Y siempre nos pasa que el remate que a nosotros nos toca por fecha, durante la, digamos, mientras se hace la sociedad rural argentina, en Palermo, se complica mucho para llevar a la gente, viste. Vos cada vez que le decís que tenés el remate durante la rural, la gente, no, no voy, no voy, que tal la jura de Angus, que tal la jura de esto, del otro. Entonces, quien les habla, a lo mejor, no sé, alguno me, algo me dirá, pero decidimos hacer un solo remate entre junio y julio, y hacerlo alrededor del 10 de julio. O sea, retrasamos el de junio y adelantamos el de julio, y hacemos un remate menos. No, no es porque no tengamos ganas de trabajar, siempre hemos trabajado y todo, pero la verdad que se hace largo, se nos complica mucho que la gente anote con tiempo. En este caso teníamos 2.000 y pico, 2.400 el jueves, pusimos 3.000 en el diario por poner algo, y hoy vendimos casi 6. Entonces, es muy difícil, la verdad que es muy, muy difícil. Renegar, los camioneros se enojan, el personal se enoja, la gente de guía se enoja, todos se enojan, viste, y llega un momento que, qué sé yo, uno comprende a todo el mundo, pero bueno, ya llega un momento que te recontra, recansas, viste, o sea, una alegría trabajar, yo si fuese por mí, dice la gente, no te cansa rematar, no, yo puedo rematar 2 días seguidos, creo, pero sí te cansa el engorro del papel, del coso, del cenaza, de la no sé cuánto, y la hostia, y le hay que apagar el rapipago, y la cosa, y el camión, y se hace largo, viste, se hace re largo, y bueno, la gente ahora llovió, la gente ahora puede esperar un cachitito, y bueno, lo hacemos pensando que sea para bien, y además, indudablemente, la luz de los hechos cuando da remates grandes, como fue el caso de hoy, viene mucha gente también, viste, viene mucha gente, viene gente de todos lados, mucha gente hoy se quedó sin comprar, porque le sorprenden un poco los valores, pero bueno, ya te digo, la alegría de haber sacado el remate adelante, no nos quedó ni un corral sin vender nada, todo fluido, ágil, así que, re contento, muy, muy, no sé, todo, estoy pensando que hasta los toros hicieron 24, 25 pesos al kilo, había 80 toros, viste, qué más se puede pedir, la verdad que agradecido a la vida, a la gente, a la confianza de los productores, así que bueno, nada, esperimos seguir trabajando y nos veremos el 7. Bueno, nuevamente, felicitaciones por el remate, y nos vemos en el remate de julio. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos, y bueno, y hoy nos encerramos de vuelta en la plazoleta, porque el señor Loli nos tiene expresamente prohibido encerrar en la plazoleta el cameramen, porque dice que se quiere ir a la casa temprano, así que bueno, a partir del pedido de Loli, no hacemos.